¡Ay, mi gente! Hablemos de este tema que está literalmente en boca de todos. Y es que la ruptura de Jennifer López y Ben Affleck tomó a algunos por sorpresas, pero a otros no. Y bueno, como a una numeróloga, por cierto, que ella ya había anticipado el desenlace de Ben Affleck, incluso un mes antes de que la pareja se casara. Mira, Zaba Gómez nos tiene. ¿Qué fue lo que dijo esta experta? No se podrán casar, pero se van a separar al final. Eso fue lo que predijo la numeróloga Mayra Aliza antes del casamiento de J. Lo y Ben Affleck en julio del 2022. Incluso analizó en ese entonces el aspecto personal de ambas estrellas de Hollywood, basándose en la técnica que practica por más de 25 años, la numerología. Ella tiene muchos números que son más comprometedores que en trabajo, es exigente en su trabajo. Brilla por eso, porque le gusta que todas las cosas salgan bien. Él brilla porque tiene esa luz, porque tiene esos números brillantes. Pero lo que no era brillante eran los números que, asegura la experta, predecían el triste final de su historia de amor. Una relación que comenzó hace más de 20 años cuando ambos decidieron dejar a sus respectivas parejas para vivir su romance. Se comprometieron, pero poco antes de casarse, cancelaron la boda. Dijeron que por la excesiva atención mediática, para luego terminar oficialmente en el 2004. Para esta numeróloga, ese primer fracaso se debió a que los números no les favorecían. Y no era el momento propicio para comprometerse. En el 2004, Jaylo tenía 34 años y estaba terminando, cerrando un ciclo 9. Cuando tú estás cerrando un ciclo 9, tú no puedes empezar una relación con una pareja. Y fue eso mismo, lo que según la experta le sucedería a la diva del Bronx y al actor, al darse una nueva oportunidad en su relación para luego casarse el 16 de julio del 2022. Los números, una vez más, no los favorecían. Y se juntaron, cerrando Jaylo un ciclo y Ben Affle abriendo un ciclo. Entonces, pasa lo mismo ahora. Y fue precisamente un mes antes de que Jaylo contrajera anupsia en Las Vegas, que la numeróloga fue categórica y anticipaba que si se casaban, la relación estaba condenada a fracasar desde el principio. Se podrán casar, pero no creo que vayan a durar. Porque en el mismo caso, la historia de Jaylo se repite. Miroslava Gómez, Telemundo. Bueno, muy interesante. Muchos podrían decir que los números son los que tienen la razón, ¿no? Porque va todo, ahora sí que fríamente calculado. Aunque eso sí, esta numeróloga nos dijo que el éxito de los proyectos laborales o incluso amorosos se basan en el momento en que tienen lugar, o sea, la fecha en que ocurre. Claro, y esto debe suceder dentro de ciclos de nueve años y no cuando está a punto de concluir. Algo que ella asegura, como bien el reportaje, que Jaylo no respetó. Y fíjese que uno, de verdad, que yo lo he dicho públicamente, yo súper fan de la relación. No lo quiero decir de esta manera, pero me encantaba ello. Y recuerdo el 9 de abril, si no me equivoco, del 2022, cuando ella anuncia al mundo de que él le había dado el anillo. Y yo digo, wow, qué linda historia para recordarnos que el amor existe, para recordarnos que los cuentos de hadas, a pesar de que se interrumpen, pueden volver a tener una conexión. Pero ahora uno se pone en perspectiva a pensar. ¿Era un cuento de hadas o era algo que estaban forzando algunos de los dos? ¿Era un sueño, un amor platónico que nunca debió ser? ¿Puede un triángulo encajar en un círculo? Es lo que mucha gente se está preguntando en este momento. Y ahora, si ella hubiese cerrado ese ciclo y se hubiera casado en otra fecha, en otro momento, ¿hubiese funcionado o hubiese pasado lo mismo? No sé. La verdad es que yo a ellos lo tenía, como decimos coloquialmente, en un altar. Como una gran estatuilla, de verdad que sí, como pareja. La verdad es que yo a ellos lo tenía, como decimos coloquialmente, en un altar. La verdad es que yo a ellos lo tenía, como decimos coloquialmente, en un altar.